PEGI 18 Inciertas Zarpa hacia puertos exóticos Desde La Habana a Kingston Y descubre islas inexploradas Cada una con sus propios misterios Este es Edward Kenway Temido tanto por gobernantes como por piratas Su hambre de notoriedad y riqueza Inspira fiera lealtad a sus hombres Un pirata entrenado por Assassins Debe marcar su camino entre el caos y la libertad El nuevo capítulo de la experiencia Assassin's Creed Te reta a aprender Adaptarte Prevanecer Y finalmente Destacar entre las leyendas De este periodo único de la historia No es solo una prueba de fuerza Sino de ingenio Probando tus habilidades contra adversarios Escurtidos en tierra Y mar Durante un breve e intenso momento histórico Un selecto grupo vivió en auténtica libertad Únete a ellos Bajo la bandera negra de Assassin's Creed 4 Black Flag Edwin Más dos